Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Eres más de lo que espero Si estos ojos no te viven Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito deciviar Tu dulce tu olor Eres con tu miel Aversos Estos labios Que te esperan Ansioso De besos Si tan solo te animaras A verte a les Me faltan de heridas Porque diablos Eres mi universo Tú Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Reconocí de la nada Pero por ver tu mirada Tú Nadie más que tú A ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que haces Y tú Y tú me ames Y tú me ames Como te amo siempre a cada instante Tú Tú, solamente tú Esta noche vengo a verte Esta noche vengo a verte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú